¡Esa! ¡Siempre adelante con esa! Santander tiene grandes deportistas que entrenan día a día para dejar en alto el nombre de la región y del país. Uno de ellos es Diego Muñoz, un joven que desde hace tres años dedica su vida al atletismo. Su talento, dedicación y compromiso le permitió ganar medalla de oro en el Campeonato Suramericano de Atletismo 2018 que se realizó en Ecuador. Con Diego iniciamos un proceso de acomodación, de readaptación, de encontrar confianza y a medida que pasaron los meses, él fue encontrando todas esas cosas como entrenador. Lo llena uno de motivación para seguir un buen proceso con él. Diego no estaba dentro de los deportistas que viajarían a representar a Colombia, pero con la convicción de que podría lograrlo, él y su padre hablaron con el Comité Olímpico consiguiendo el apoyo necesario para realizar el viaje. Fue sorprendente mi victoria ya que yo ni siquiera estaba en el ranking suramericano y ir a ganarles allá fue sorpresa incluso para la federación. Él hace parte de los cinco deportistas santandereanos que viajaron y obtuvieron un importante reconocimiento para el departamento, demostrando su pasión y entrega por el atletismo. Este deporte es muy difícil tener una secuencia regular en todos los campeonatos, pero cada vez estamos luchando por que haya menos fallos y seguir trabajando para buscar la mejoría. Este deporte es de mucha pasión, de muchas ganas. Aquel que no le tenga ganas a este deporte no va a florecer, porque unos días puedes tener estar bien, otros estar mal. Esto es un sub y baja muchas veces. Yo me he caracterizado por ser un atleta demente, porque este es un deporte demente. El que más convicción tenga de ganar, el que más ganas es el que va a triunfar. A sus 17 años, Diego ha ganado títulos como subcampeón y campeón nacional sub-18. Dentro de sus próximos retos están ser medalla de oro en los Juegos Universitarios Ascún, ser campeón nacional 2019 y lograr ser atleta olímpico. El logro de estas metas hará que el nombre del departamento retumbe en esferas internacionales, porque todos somos Santander.